Unidad 2 ONGs. Hola amigos, bienvenidos a la unidad 2 de los podcast de Lengalia. Hoy vamos a hablar de las ONG, que para entendernos mejor, ¿significan estas siglas, David? Pues creo que es organización no gubernamental, que define muy bien su papel. Vamos, que no pertenecen a los gobiernos, sino que son organizaciones independientes, con unos fines también, aunque cada ONG tenga un fin diferente, sí se engloban, ¿no? Sí, en general son fines solidarios y prestación de asistencias sociales. Y bueno, podemos hablar de muchas ONGs que existen hoy en día, pero quizá deberíamos sobre todo pararnos un poco más en una de las más antiguas, ¿no? Sí, quizá la ONG por excelencia y quizá la primera que existiera en el mundo históricamente. Muy internacional, ¿no? La Cruz Roja, ¿no? Esa, de esa hablamos. ¿Qué podemos decir sobre el origen, por ejemplo, de esta organización no gubernamental? Bueno, la Cruz Roja parece que fue una idea surgida después de la batalla de Solferino, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, donde Henry Dunant se dio cuenta de que después de una batalla yacían miles y miles de hombres moribundos abandonados a su suerte. Y entonces se dedicó, ayudado de las gentes de los pueblos cercanos, a socorrerlos. Esta idea la tomó la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública para fondar el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1880. 1863. Vamos, que estamos... Con un carácter muy importante, de neutralidad en todos los conflictos y de prestar ayuda a todos los bandos, especialmente, en un principio, a militares heridos en campaña. Ese, entonces, digamos, fue el fin inicial con el que se fundó la Cruz Roja y que, bueno, que tiene a lo mejor otras... Se han establecido, ¿no? Unos principales objetivos en su primer convenio. Sí, tanto la Cruz Roja como la Media Luna Roja tiene objetivos definidos por el derecho internacional humanitario. Algo curioso de la Cruz Roja, el símbolo como tal que conocemos todos. La Cruz Roja sobre fondo blanco o la Media Luna Roja sobre fondo blanco. Originariamente era la Cruz Roja como la bandera de Suiza invertida, dado que la Cruz Roja se fundó en Suiza, es decir, no tiene un origen religioso. Decimos la Cruz Roja, pero bueno, si hablamos de tipos de ONGs, podemos hablar de diferentes fines, ¿no? Sí, desde la promoción y la denuncia, la promoción de la denuncia, vaya, de los abusos a los derechos humanos, desde la ayuda humanitaria, organizaciones en pro del medio ambiente, como lo es Greenpeace. O, por ejemplo, de ayuda humanitaria, médicos sin fronteras, ¿no? Sí, muy importante, que lleva la medicina a lugares en los que los estados no la pueden establecer, salud pública. Yo creo que, como hay tantas organizaciones hoy no gubernamentales, genera a veces ciertas desconfianzas por parte de la gente, ¿no? También porque la principal forma de financiación de estas organizaciones es a través de cuotas, ¿no? Las subvenciones, cuanto más grande es una organización, más capacidad tiene de pedir proyectos financiados con dinero público. Así también, como para su subsistencia, cuentan con las cuotas de los miembros de la asociación. Aunque creo que lo más importante para el funcionamiento de una ONG siempre ha sido el voluntariado. El voluntariado, que con respecto a eso en España podemos estar orgullosos. ¿Se involucra la gente en la participación a través de estos organismos? Bueno, en España, como país moderno joven que es, también la aparición del voluntariado en las sociales es reciente, de los años 80 y 90. Ahí fue el boom, ¿no? Fue el boom porque empezó a haber financiación para estas actividades y, por lo tanto, la población también respondió. Financiación, bueno, sobre todo las subvenciones, ¿no? Facilitadas por el Estado. Y a la hora de, bueno, por un lado, subvenciones financiadas por el Estado. Por otro lado, esas donaciones, ¿no? Que piden las ONGs a través de sus campañas, por ejemplo, en los medios de comunicación. ¿Confías en esos mensajes que mandan? Bueno, la mayor parte de las ONGs que yo conozco son honradas y destinan sus recursos, los recursos que obtienen de donaciones a los fines con los que están creados esa ONG. Por ejemplo, amnistía internacional. Que es, por ejemplo, que no haya abusos a la hora de juicios o... Sí, que se cumplan en los procesos legales y en las actividades sociales de cada país se cumplan los derechos humanos. Que a veces... O se proteja a los refugiados políticos y exiliados. Esta asociación, por ejemplo, tiene un distintivo de calidad en España y creo que también a nivel internacional como garantía de que sus fondos se destinan a sus objetivos. Esa es con la idea que nos queremos quedar, ¿no? Que todo el dinero que estas ONGs tienen, bien a través de subvenciones, bien a través de donaciones, llegan a su fin. Que no se quedan por el medio. Algún caso que otro sí hubo, ¿no? De escándalos, pero... Sí, pero en su gran mayoría yo creo que las ONGs son honradas y la mayor parte de ellas están sometidas a auditorías. Yo sí conozco a mucha gente que apadrina a un niño, ¿no? Es una nueva forma también de colaborar un poco, ayudar a gente más necesitada. Muchas asociaciones que se dedican a la asistencia social promocionan el apadrinamiento de niños, que consiste en financiar la educación y la alimentación de un niño en el tercer mundo mediante una cuota bastante modesta de un ciudadano que quiere contribuir. Sí, puede ser incluso, claro, para que la gente participe de, no sé si un euro o así, como participaciones simbólicas, ¿no? Un euro al mes o... Yo creo que es algo más, pero no es representativo para una persona normalizada del primer mundo, aunque no me guste hablar de primer, segundo o tercer mundo. Es la terminología que se utiliza y esa persona tiene contacto por correo, por ejemplo, con ese niño y sabe que está ayudándole. No nos gusta hablar de primer, segundo y tercer mundo, pero existe, ¿no? Otros movimientos, por ejemplo, que han surgido a través de las ONGs, pues es el movimiento contra la intolerancia, que sobre todo surge como la necesidad de luchar contra enfermedades sociales como el racismo, ¿no? Efectivamente. En Europa y más recientemente en España, las discriminaciones a minorías étnicas que se han establecido por medio de la inmigración en esos países empezaban a suponer un problema y la sociedad reaccionó estableciendo las ONGs y los movimientos contra la intolerancia, contra el racismo, por la convivencia democrática y por la defensa de los derechos de esas personas nuevas y diferentes. Y para que su integración sea menos, digamos, conflictiva, ¿no? Y más fácil para ellos y facilitar también un poco mejor la convivencia en esa sociedad. Para terminar, te voy a preguntar, David, si tú has participado en alguna ONG alguna vez. Yo sí participé en una ONG de tiempo libre, que consiste en organizar actividades para niños de familias no normalizadas, que se llamaba MESACHES. ¿Familias no normalizadas? Quizá con exclusión social, problemas de alcoholismo en la familia, problemas o quizá de otras razas que no están debidamente escolarizados, etcétera. Que no están totalmente integrados, ¿no? Esta asociación, al igual que muchas otras en España, se profesionalizó con el tiempo. Y entonces, los que antes eran voluntarios, ahora son, digamos, trabajadores de esa asociación que suple, en cierta medida, o cubre una carencia de asistencia del Estado. Por lo tanto, es financiada por el Estado y trabaja con estos niños. Sí, que a veces, para que la gente dedique el tiempo necesario a estos fines, implica a veces tener que profesionalizar estas ONGs, cosa que ya parece que no es una ONG, sino una empresa, ¿no? Sí, una empresa, pero que pretende maximizar el bien social en lugar del beneficio económico. Como muy bien has dicho, de suplir esas carencias de las actuaciones de los gobiernos e incluso muy buenos grupos de presión, las organizaciones no gubernamentales, para que muchas veces se tome conciencia o mayor conciencia de determinados problemas sociales, no solo del entorno que nos rodea, sino de otros que a lo mejor no nos son tan cotidianos. Pues así terminamos el podcast de hoy, de las ONGs, y ya sabéis que podéis escuchar más material para aprender español en lengalia.com. Gracias. 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 Gracias.